Bueno, quiero empezar esta noche con un tema que yo quiero mucho, es un tema que yo empecé, cuando empecé a cantar, empecé a cantar esta canción que se llama Palomita de Barro, que es de Daniel Quirío Escobar, fue la primera canción que yo aprendí y ahora tengo a mis acompañantes, quiero que los conozcan, Martín Venegas, un fuerte aplauso para él. Roberto Cano, Rolando Carrasco, muchas gracias a la versión, gracias a los caras de la noche. Quiero hacer una versión, yo cuando canté esta canción, es la canción del Quiri, es en Trova, yo la aprendí en Guayno gracias a mi papá y ahora yo le hice una versión para aquí, para nuestro canto, es inédita, así que esta es la versión de Palomita de Barro en una zampa. Palomita de Barro en una zampa, yo la aprendí en una zampa, yo la aprendí en una zampa y yo la aprendí en una zampa. Aunque raro te parezca, ya le canto que canto yo, aunque raro te parezca, ya le canto que canto yo. No te olvides, palomita, palomita de barra, que a mí me cierra el cemento y a ti lámina sin sol, que a mí me cierra el cemento y a ti lámina sin sol. Quiero ver el agua del río y la luna amarillenta, tú que ves la medianoche, el viento de las tormentas. Porque hay dudas, palomita, si en mis ojos hay amor. Porque hay dudas, palomita, si en los ojos hay yo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y mi abuelo Cepuno y ahora Puno Maestra Rolanda Carrasco un fuerte aplauso para él y bueno yo me he enamorado de los Yaravís tanto así me he enamorado de los Yaravís quiero cantarlo siempre quiero incluirlo si me permiten cantarles un Yaraví que se llama Palomita donde vais de Mariana Humilgar me he enamorado de los Yaravís Palomita donde vas Palomita donde vas sin saber a dónde irás sin saber que has perdido sin saber a dónde irás sin saber lo que has perdido ¿Por qué vas conmigo? ¿Por qué vas conmigo? de la noche a la mañana has formado nuevo nido de la noche a la mañana hoy has formado tu retiro por qué vas conmigo? por qué vas conmigo? por qué vas conmigo? la que se ausenta queriendo tiene sentencia de muerte por más lejos que se vaya siempre tiene mala suerte por más lejos que se vaya siempre tiene mala suerte por qué vas conmigo? por qué vas conmigo? de la noche a la mañana has formado nuevo nido de la noche a la mañana has formado tu retiro has formado tu retiro muchas gracias muchas gracias Rolando Carrasco esta canción me pone la piel de gallina ya la viste un lamento muy fuerte y esta canción que viene se llama Guainito para cantar una canción que es de un compositor al cual también es parte de este movimiento de música latinoamericana es parte también de nuestro canto me parece que todavía está en Cusco ya llegará me han dicho que va a llegar Percy el Chetienamarro así que él compuso esta canción muy linda y tuve la oportunidad de un momento hace mucho calor aquí en el escenario tuve la oportunidad de conocernos más de lo que ya nos conocíamos porque ya me conocía desde muy pequeña y fue como que quilla que está este tema no, cántalo y yo justo estaba en proceso de grabar el segundo disco así que esta canción es muy linda y quiero que me ayuden al corito ¿les parece? sí eso el corito va así a ver, ahora sí vamos a hacer el corito conmigo tres, va excelente ya estamos preparados y quiero invitar a Lito Ramos para que venga a apoyarnos en ese temita también me estaba olvidando y adentro sale un buenito como queriendo tocarte como queriendo besarte como queriendo acariciarte pero sin la roja de lucho te aviso por la mañana llorando el frío te pido refugiarme en tu mirada para poderte creer para poderte adorar a ver, vamos bailito, bailito, bailito para curar las tristezas buenito, buenito, para cantar para aliviarte las penas para curar las tristezas para curar las tristezas buenito, buenito, para cantar para aliviarte las penas todas y finales por las tristezas En la lluvia encima de los dejados Te están diciendo bajito que te vengas a mi lado Ojalá sea un acero y que no tenga reparo Y así te vengas solito a refugiarte en mis brazos Que estoy queriendo creer Que estoy queriendo adorar ¡Vamos! Bailito, bailito, bailito Para curar las tristezas Bailito, 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 bailito Para cantar, para aliviar de la esperanza Bailito, 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 bailito Para curar las tristezas Bailito, bailito, bailito Para cantar, para aliviar de la esperanza Bailito, bailito Para cantar, para curar las tristezas Bailito, bailito Para cantar, para aliviar de la esperanza Buenita, buenita para cantar, para durar las tristezas, buenito, buenito para no parar, para aliviar de la pena. Y con esta canción nos despedimos, hasta que el maestro Martín Venegas encuentre su baqueta. Chaguas, chayay, para todos los pececitos ahí que se portan mal, para todos los pececitos que andan de río en río, esta canción es para ellos. A ellos también son unos pececitos, unos chaguas, chayay son. No todos. A ver, vengan a acompañar con las palmitas. ¡Hasta, chau! ¡Hasta, chau! ¡Hasta, chau! ¡Gracias! 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 ¡Abren un macabuño con los palmes! ¡Muchas gracias! ¡Bien! Seguimos con nuestro canto Se vienen los altureños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!